Tres jugadores de la Escuela Municipal de Fútbol Sala de las categorías Benjamín y Alevín participaron el pasado fin de semana en el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales con el conjunto malagueño. Hugo Solís, Gino Luonjo e Izan Baeza vivieron su primera experiencia en una competición oficial de primer nivel. He disfrutado mucho, ha sido una buena experiencia y lo bueno es que he podido jugar como portero y ya llegar es una recompensa. Me lo he pasado muy bien y lo he disfrutado y he trabajado con ganas, si no tienes ganas pues no puedes trabajar bien y si tienes ganas pues trabajas bien y mejor y mejor. ¿Cómo han sido los partidos que has disputado? Muy difícil. ¿Sí? ¿Había mucho nivel? Mucho. Mucho. ¿Es la primera vez que participaba? Sí. Todos los compañeros de la escuela deportiva hicieron un recibimiento a los tres jugadores en el pabellón al igual que al campeón de Andalucía de fútbol sala cadete Pablo Ríos que se ha convertido en un referente para los más pequeños de la cantera. Para nosotros es un orgullo seguir creciendo, seguir formando niños, sobre todo personalmente. Yo creo que Pablo es un ejemplo para todos los niños porque es un niño muy humilde, trabajador y sobre todo disciplinado. Que al final no llega con el talento, tiene que ser disciplinado porque la disciplina te llega donde tú quieres.